La sonrisa de arena, canto de sirena, canto de sirena, que se hizo ciudadano. La sonrisa de arena, canto de sirena, canto de sirena, canto de sirena, canto de sirena. La sonrisa de arena, canto de sirena, 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 canto de sirena ¡Cartagena! ¡Cartagena! Es para mí muy placentero y muy honroso el que me hayan encargado la decoración del plafón del Teatro Heredia en Cartagena y del Telón de Boca del mismo teatro. El Teatro Heredia para nosotros ha sido siempre lleno de recuerdos de la infancia. Allí se festejaban los carnavales, se hacían los actos colegiales, las sesiones solemnes, los recitativos de varios poetas, de concursos, del clavel no sé qué, del lirio tal cosa. Se elegía a la reina de los estudiantes. Hacía parte completa de la vida cultural y estudiantil de Cartagena. Para nosotros siempre fue un evento ir al Teatro Heredia, desde niñitos hasta ya adolescentes. Posteriormente el teatro fue cayendo en decadencia y sus decoraciones se fueron opacando y se convirtió en una sala de cine. Me acuerdo que yo allí vi El Mago de Boca, porque el Teatro Heredia quedaba a dos cuadras de mi colegio y por lo tanto me quedaba muy fácil ir a la vespertina cuando salía del colegio. Así que está lleno de recuerdos, está completamente ligado a la adolescencia y a la infancia mía. Así que para mí es un privilegio inmenso poder completar la restauración del teatro con este plafón y con el telón de boca. La colocación de este plafón y con sus colores apropiados que combinen con toda la escenografía que tiene el teatro, que es un teatro victoriano lleno de dorados, de calados, de madera, haciendo esto un poco como la alhambra en Granada. Esto todo hace que las musas están flotando en el espacio, tendrán un toque muy costeño, porque si ustedes pueden recordar que la cumbia, la cumbia es alrededor de la música, de los músicos, se va bailando la cumbia en una forma circular. Aunque no es propiamente exacto, yo quiero que tenga esa misma alegría las nueve musas flotando en un espacio que es circular alrededor de la gran lámpara de cristal que ilumina todo el recinto. Este es el teatro. El teatro es el boceto básico para el plafón del Teatro Heredia. Este plafón tiene nueve metros de diámetro y esto me sirve, estas figuras recortadas, para la composición de las nueve figuras que son las nueve musas. y que estoy pensando crearlas en una forma muy activa. Ellas no son las nueve musas rituales, sino que están como en una caída libre, viniendo del cielo con las nubes. Y esto me sirve para la distribución de esta actividad, alrededor de lo que sería el florón, donde viene la gran araña de cristal. Este boceto es el básico con el cual yo estoy trabajando posteriormente ya en las figuras individuales. Y esto me sirve para la distribución de esta actividad, y esto me sirve para la distribución de esta actividad. Este es el boceto, el mismo del plafón, pero en donde yo, utilizando las mismas figuras básicas, que vimos en el otro boceto final, básico, aquí tenemos ya, ya insinuándose las figuras anatómicamente, dentro de este gran espacio, que son los nueve metros de diámetro. Este sistema me permite poder ir dibujando las figuras de una forma más lógica y más cómoda. Porque así, en este plan, yo puedo ver la figura aquí, está así. Después me pasó a esta. Esta la puedo poner así, y seguir aquí. Y entonces, este, esta forma circular, la puedo ir girando, y de acuerdo con las necesidades, entonces, me da una vista general, y al tiempo puedo trabajar más cómodamente. Esta es la musa de la tragedia. Las musas son nueve. A través del tiempo, de los griegos a los romanos, fueron simplificando el papel de cada musa, porque inicialmente eran como catorce, después fueron pasando, disminuyendo en números, y aumentando las atribuciones de ellas. Esta es la musa de la poesía trágica, de la tragedia en general, que siempre está acompañada con la comedia, que es el reverso de la medalla. La comedia la tengo acá ya, planeada, y estas figuras, en el plafón, tendrán alrededor, de dos metros, a dos metros veinte. Estas figuras, ya son tradicionales, en nuestras, teatros, actuales. Tenemos la ópera de París, tenemos el de Ingrado, y tenemos en el Teatro Colón de Bogotá, donde curiosamente, no figuran sino siete. Las otras dos, obviamente, el pintor, tuvo alguna idea, de recargar los símbolos, en alguna, en lugar de ser una, representa dos. Por acaso, es muy curioso, de que nunca tienen las nueve musas. Yo quiero seguir la tradición de las nueve. Esta estará en el cielo tormentoso, en este caso de la tragedia, donde estará flotando en el éter, y era envuelta en velos, de luto, y que se enreda, con la comedia, que lleva, a su vez, la máscara, apropiada, para su, representación, como tal, tanto como, esta tragedia, lleva la máscara, terrible, del drama. Esta es, la musa calíope, que es la poesía épica, por eso va con una trompeta, anunciando, grandes hechos, heroicos. Esta musa, la se va a fotografiar, y a disminuir, en slide, para proyectarla después, al tamaño que uno quiera, sobre el lienzo, donde va a estar, recortada, y pegada en el plafón. Para hacer esto, tengo aquí un esquema, de toda la composición, que va a tener el plafón. Esto va sobre un fondo de nubes, y ellas están flotando en el éter. El plafón Gracias por ver el video 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 Y aquí tenemos el boceto final a color Aquí está el grupo de las musas serias Esta es la historia Tenemos aquí a Urania, la de la astronomía Bajo el dominio de la luna Esta es una serie como nocturna Aquí tenemos la elocuencia Que es como una loquita hablando Aquí tenemos la musa de la poesía épica Con una trompeta Aquí está la constelación de las que llaman de las Tres Marías Que es el cinturón de Orión Entonces acá tenemos lo que yo le llamo la pachandia Que son las musas alegres Esta es la música Tenemos la poesía lírica Y erótica Tenemos las maremolatas que son plantoras también Y la tepsicole que es la musa de la danza Aquí la pondré elevando una cometa Y acá tenemos las gemelas Que sería la tragedia y la comedia unidas También bailando Este es el primer Este es el boceto Para el telor de boca del Teatro Heredia El telor de boca tendrá 7 metros de alto Por 9 de largo Como se ve Es un homenaje A la ciudad de Cartagena Y su historia Yo me he Imaginado como si fuera una explosión De todos los personajes Que están conmemorados En los monumentos de plazas y calles De la ciudad Como parte De la narrativa De la gran historia de Cartagena Ahí estará Su Cristóbal Colón Estará Don Garrelezo Estará La India Catalina Y veremos así sucesivamente En el cielo Matutino Que todavía Falta por resolver La vista Apaisada de Cartagena Con muchas libertades En su Colocación De los edificios principales Este 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 Boceto Es apenas En carboncillo Aquí hay algunos Aquí tendré Unos estudios de manos Porque Uno Tiene que contemplar Posibilidades Posibilidades En la composición En el contenido En el mensaje Esto es De pronto pensé Que la mano Vendría de este lado Pero resulta Que me tapa Una parte Importantísima De la Del paisaje De Cartagena Que es La pepa Y de la fortaleza De Casillas de Osegúte Pero ya Esto está Mejor resuelto En este otro Boceto